Realizaron varios operativos en todas las regionales y también operativos independientes por cada una de las regionales y cada una de las divisiones especiales y operativos en forma conjunta entre las distintas regionales, como por ejemplo la regional norte con la regional capital o la regional este con la regional capital y bueno, fueron combinándolos y realizando. También hubo un operativo muy importante el día, creo que sería sábado a la noche por parte de toda la brigada de investigaciones, de las distintas bases que tiene la brigada de investigaciones, donde también dio buenos resultados. ¿Estos resultados tienen que ver con narcotráfico, con robos? Se tuvo que ver también con algunas sustancias, se detectó personas que portaban sustancias, portaban armas de fuego, otras personas que tenían, que estaban alcoholizadas en la vía pública, por lo cual también fueron trasladados a su lugar, a una de las comisarías. Hasta tanto se les pasó el Estado y fueron ya puestas en libertad, por decirlo así. ¿Tienen determinado aproximadamente de cuántos fueron los arrestos que se dieron este fin de semana? La verdad que sí, me lo pasaron, pero no tuve tiempo para leerlo, así que no les miento, pero me lo pasaron temprano, no tuve tiempo para leerlo. Esta es una semana muy importante para nosotros y la semana que viene, porque estamos con todo lo que es el plan de seguridad, más lo que son los traslados y los últimos detalles para el servicio penitenciario, los dos complejos del servicio penitenciario, sobre todo el Delfín Gallo, que es el que estamos iniciando, más dos unidades que estamos por abrir, que es la motorizada de Alberti y otra que es la D-Drop de Bellavista. Así que la verdad que estamos muy complicados con todo ese tema.